La broma de Gareth Bale al conjunto blanco se conoce ya en todo el mundo. Los que no siguen al Real Madrid en su día a día no saben que esto de broma tiene bien poco, pues el jugador se ha encargado de dejar bien claras sus preferencias en los últimos años. Ahora, como las bromas corren como la pólvora, parece que se ha creado el Gareth Bale Challenge, donde cada uno deja de manifiesto sus prioridades. Desde marcas de cerveza, equipos de fútbol… Personajes cómicos en Twitter, algún aficionado indignado con Valverde, hasta fans del Real Madrid que no olvidan sus triunfos. Muchos han querido sumarse a la mofa que le hizo Gareth Bale al Real Madrid. No lo olvides, hay muchos más vídeos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Déjame a degustar. El Real Madrid . emplee.